Música Dicen que tengo una pistola debajo de la palta, la tengo escondida Lo dicen en la tele, lo leo en el iPhone, lo escucho en la radio, hasta en el teatro Saca tu pi, saca tu pi, saca tu pistolita Entre tu pu, entre tu pu, entre tu cuerpo hermoso Yo tengo pe, yo tengo pe, yo tengo pena grande De que tu pi, de que tu pi, de que tu pi, de que tu piensa es mal Me dicen en mi barrio que tengo una pistola debajo de la palta, la tengo escondida Si yo no tengo bala ni pistolita, porque todo el mundo a mi me grita Saca tu pi, saca tu pi, saca tu pistolita Entre tu pu, entre tu pu, entre tu cuerpo hermoso Yo tengo pe, yo tengo pe, yo tengo pena grande De que tu pi, de que tu pi, de que tu piensa es mal Somos, agrupación, cristal, tal, tal, melodía para ti Dicen que tengo una pistola debajo de la palta, la tengo escondida Lo dicen en la tele, lo leo en la ipo, lo escucho en la radio, hasta en el teatro Saca tu pi, saca tu pi, saca tu pi, saca tu pistolita Entre tu pu, entre tu pu, entre tu cuerpo hermoso Yo tengo pe, yo tengo pe, yo tengo pena grande De que tu pi, de que tu pi, de que tu piensa es mal Me dicen en mi barrio, me dicen en mi barrio que tengo una pistola Debajo de la palta, la tengo escondida Si yo no tengo bala ni pistolita, porque todo el mundo a mi me grita Saca tu pi, saca tu pi, saca tu pi, saca tu pistolita Entre tu pu, entre tu pu, entre tu cuerpo hermoso Yo tengo pe, yo tengo pe, yo tengo pena grande De que tu pi, de que tu pi, de que tu piensa es mal Nexo Producciones, Richa Richie Eder Reyes, Origen Record Eder Reyes, Origen Record Eder Reyes, Origen Record Eder Reyes, Origen Record Eder Reyes, Origen Record